Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la chumia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la chumia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya, ya no te quiero Ah, ah, ah Sabón Aquí llegamos nosotros, mamita Pa' que lo goces Ay, cosita Escúchame Estoy a solas con Susana Intimando en un sillón Con la música tan suave Listo para la ocasión Es ver con ella en soledad Es ver mis sueños de realidad Susana 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 Estoy loco por tu amor La recorro tiernamente La acaricio con pasión Toco el cielo con mis manos Y no es una ilusión Sueña el teléfono infernal Interrumpe nuestra intimidad Y alguien que me dice Lamento molestar Te he marcado mal Justo cuando Susana 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 Estoy loco por tu amor Susana 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 Estoy loco por tu amor Susana 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 Es el vicio Del amor